Hola queridos amantes del fútbol, ¿ya lo escucharon? La saga de fichajes de Erling Haaland ha terminado. El 10 de mayo el mundo del fútbol explotó por completo. El Manchester City ha anunciado el fichaje de uno de los jugadores más prometedores de la nueva generación. El Manchester City puede confirmar que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para la transferencia del delantero Erling Haaland al club del 1 de julio de 2022. La transferencia sigue sujeta a que el club finalice los términos con el jugador, dijo el club en un comunicado. La felicidad de los seguidores del Manchester City no conoció límites. Uno de los mejores delanteros se traslada a Letty Haaland. Aquí están los detalles de la transferencia resumidos. En primer lugar, dicen que será un contrato de 5 años, pero no hemos visto la confirmación oficial de esta información. ¿Qué pasa con el dinero? Se preguntarán y tenemos la respuesta. Según The Athletic, Haaland se convertirá en uno de los activos mejor pagados del club, pero su salario no superará el máximo de 375.000 libras semanales, la suma que percibe Kevin DeBroom. Pep tiene mucho miedo de los desequilibrios en el vestuario. El Athletic también revela el monto de la transferencia, 75 millones de euros, pero según el informante Fabricio Romano, no estuvo de acuerdo y enfatizó que la suma se acerca a los 60 millones de euros. Quizás la diferencia se deba al hecho de que la primera fuente tiene en cuenta los bonos potenciales y la segunda solo un pago fijo. Sin embargo, ambos son solo conjeturas. De hecho, los ciudadanos tendrán que desembolsar mucho dinero en efectivo, pero no por el monto del acuerdo. En este sentido, el club simplemente activó la cláusula de liberación del noruego. The Telegraph aportó otro punto de vista sobre la situación. Así que son 124 millones de euros sin tener en cuenta los salarios. ¡Impresionante! Y hablando de comisiones, aquí la información difiere bastante. Por ejemplo, Marca menciona 80 millones de euros, 30 millones para el padre de Haaland, Al Ingel, y otros 50 para la agencia encabezada por el difunto Mino Rayola. The Mirror tiene una visión más abstracta de las cosas. En total, el Manchester City está a punto de gastar más de 230 millones de euros, y la mayor parte de esa cantidad se destina a la agencia. De todos modos, una comisión muy fuerte para los Sky Blues, quizás la más grande para ellos hasta ahora. Curiosamente, solo cliente Mbappé, quien se unirá al Real Madrid este verano, actualmente es más valioso que Haaland. También hemos recopilado para ustedes las reacciones más diversas de la transferencia de Haaland por parte de gerentes y expertos. Es una decisión del club para ser una buena señal de futuro. Erling puede venir por muchos, muchos años con suerte. Estoy bastante seguro de que se adaptará perfectamente a nuestro equipo. Los jugadores te hacen un buen entrenador. Es un talento joven increíble. Tiene la edad perfecta. Estoy bastante seguro de que lo ayudaremos a adaptarse lo mejor posible, dijo Guardiola a Sky Sport. Haaland hará que el Manchester City sea mucho más fuerte. Es un buen jugador. El City nunca fue y nunca será un equipo que gana debido a un solo jugador. Tienen una forma específica de jugar y creo que Erling de repente se dará cuenta de que marcará muchos goles en el segundo poste simplemente poniendo el pie correctamente. Y eso le encantará. Él es una verdadera bestia. Se lesiona un par de veces en el Dortmund, pero cuando está en forma es una verdadera bestia. Desafortunadamente es un muy buen fichaje, dijo Klopp al Daily Mail. Hace a Manchester City más fuerte, por supuesto que lo hace. Pero yo lo veo de otra manera. Haaland no va a elevar al City a un nivel diferente. Ya está en ese nivel al obtener de 96 a 100 puntos por temporada. Habrá pequeñas diferencias en ciertos juegos. Piensas en la derrota del Manchester City en semifinales ante el Real Madrid. Si Haaland está jugando, esperarías que el City pasara. El City ya está al más alto nivel. En cuanto a la consistencia, en los últimos 3 o 4 años probablemente ha sido los mejores de Europa. Es solo para hacer una pequeña diferencia en el más grande de los juegos. Señaló Jamie Garaher. Mi primera reacción cuando escuché que el Manchester City había accedido a fichar a Erling Haaland fue simplemente ¡Wow! No quiero decir que sea la pieza que faltaba en su equipo, porque el City ha sido excelente durante las últimas dos temporadas de todos modos. Mientras que la mayoría de las veces se las ha arreglado sin un delantero reconocido, pero agregará una dimensión completamente nueva a su juego. Cada vez que lo observo, su definición es ridículamente buena. Sigo pensando que el City pierde demasiadas oportunidades, pero eso no sucederá muy a menudo cuando caiga ante Haaland. Sus números no solo son grandiosos en la Bundesliga, también son impresionantes en la Liga de Campeones, dijo el exdefensor del Manchester City, Mikat Richards. Bueno, aquí lo tienen. Respuestas completas que explican por qué el Manchester City necesita Haaland. Como podemos ver, Jorgen Klopp y Jamie Garaher se pusieron notablemente tensos. Y ahora analicemos los pros y los contras de tener a Erling Haaland en el Manchester City, empezando por los aspectos positivos del trato. El Manchester City de Guardiola se acostumbró a jugar sin un rematador nato, lo que a menudo afecta el rendimiento general del equipo. Con Haaland en la alineación, este problema se resolverá. En 88 apariciones con el Borussia Dortmund en todas las competiciones, Erling anotó 84 goles y brindó 24 asistencias. Cifras increíbles. La competencia en todos los frentes habría sido más fuerte si Haaland se hubiera mudado a otro equipo. El año pasado, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Bayern Múnich, Real Madrid y Barcelona fueron considerados como su próxima parada. El noruego reforzaría a todos los equipos mencionados con sus torneos domésticos y en la Champions League, lo que podría impedir que el Manchester City logre sus dos grandes objetivos, que son la Premier League y los principales títulos de la Copa de Europa. Conseguir un joven de 21 años por 75 millones de euros es un precio pequeño, incluso con las altísimas comisiones. Como resultado, el acuerdo podría dar sus frutos dos veces y potencialmente tres veces, en caso de que Erling tenga éxito en el Manchester y no se vaya después de que expire su contrato. Un claro ejemplo de los esquemas inteligentes organizados por los directores de los ciudadanos, Ferran Soriano y Tiziki Bejiristay, que pueden traer trofeos y ganancias, especialmente si el noruego usa al equipo como una opción de tránsito al Real o Barcelona. Y ahora vamos a insistir en las posibles desventajas. Aunque necesitamos ver a Haaland en acción, actuando todas las semanas contra equipos que están dispuestos a usar las infames tácticas super defensivas, escenario que a menudo ocurre con el Manchester City. Mientras presenciamos la magia del noruego en Dortmund, pudimos notar cómo usa su ritmo y fuerza para correr directamente hacia el espacio libre y hacer su trabajo. En el campo de los ciudadanos, sin embargo, no se le puede permitir ese lujo, donde tendrá que lidiar con los mejores defensores. Otro problema potencial para Haaland podría ser la incesante presión que Guardiola exige a cualquier jugador. El aspecto del juego que demostró el atacante en Alemania, pero que todavía no le gusta. Los Citizen y sus fanáticos pueden estar un poco preocupados por la alarmante tasa de lesiones de Haaland. El Dortmund tiende a describir vagamente como problemas musculares y lo ha dejado fuera de un tercio de los partidos de la Bundesliga esta temporada. Luchas similares limitaron el número de sus apariciones con los avispones y la selección nacional en la campaña anterior. Compañeros, en base a todo lo que han escuchado, ¿qué pronóstico darían para la primera temporada de Haaland con el Manchester City? ¿Cuántos tiros precisos anotará? ¿Qué trofeos podrán levantar los Sky Blues sobre sus cabezas con Erling en la lista? Compartan sus opiniones en los comentarios a continuación. Creemos que Haaland bien puede ser el eslabón perdido para que el equipo finalmente se haga con el oro de la Champions League. Ya que en las últimas temporadas a los Citizen solo le faltaron menos detalles para ganarlo todo. Son estos pequeños detalles lo que un super delantero como él puede compensar, hambriento de grandes victorias. En lo que respecta a la Premier League, aquí todo es estable. Desde el choque contra el Liverpool hasta la línea de meta, no se espera ningún cambio en este apartado. ¿Cuántos goles debemos pronosticar? Centrémonos en más de 30 en todos los torreos, lo que podría ser un buen indicador en su temporada de debut. Aún así es mejor no preocuparse por las lesiones. Y eso es todo por hoy amigos, el canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Cuídense, hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!